qué tal amigos en la sesión de hoy a la apertura de la sesión americana el peso mexicano extiende el avance asentado durante la madrugada y se posiciona en el segundo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar se aprecia 1.3 por ciento de operación a las 16 con 65 unidades para hoy contemplamos un soporte en 16 con 55 y una resistencia en 16 con 95 la divisa mexicana establece un nuevo mínimo interanual no visto desde finales del 2015 debido a que los inversores siguen digiriendo la comunicación de la fed la cual volverá a reunirse hasta el 20 de septiembre y así como de los datos publicados el día de ayer que superaron ampliamente las expectativas de los mercados ello inyecta optimismo sobre la estabilidad económica de méxico y la continuidad de ingresos de dólares al país por las exportaciones y las remesas mientras que el dólar medio a través del índice dxy abre a la baja después de que se dio a conocer que la inflación en eeuu continuó disminuyendo la pci anual se ubicó en 3 por ciento en junio que es la lectura más baja desde marzo del 2021 en línea con las previsiones del mercado los precios de las mercancías disminuyeron punto 6 por ciento anual mientras que los de los servicios aumentaron 4.9 en particular el costo de los alimentos subió 4.6 por ciento y el de energía cayó de manera muy significativa en casi 19 por ciento en comparación con el mes anterior los precios pci se elevaron un punto 2 por ciento después de un aumento del punto 1 por ciento que vimos en el mes de mayo mientras tanto la inflación subyacente cayó al 4.1 por ciento que es la menor desde septiembre de 2021 ubicándose por debajo de las proyecciones del mercado mientras que la tasa mensual fue de punto 2 por ciento también por debajo de lo esperado la inflación anual de alemania por otra parte se desaceleró al 6.2 por ciento en julio por debajo del 6.4 del mes anterior y en línea con las expectativas del mercado según datos preliminares vimos que la tasa estuvo cerca del mínimo de 14 meses que se registró en el mes de mayo del 6.1 por ciento por su parte la subyacente que excluye artículos volátiles como alimentos y energía también se desaceleró en este caso a 5.5 por ciento lo que se sumó a las señales de que las presiones inflacionarias estén cediendo en la economía más grande de europa hasta aquí mi comentario mi nombre es janet tiros y soy directora de análisis en monex